...posiciones, particularmente la de Claudio me parece excelente, aunque tengo algunas dudas que quiero plantear, en realidad yo expresé hace un rato mi oposición a que entrara de esa manera el tema de la reelección en la carta última sin suficiente debate, porque creo que el debate sobre el tema de la reelección es necesario. En primer lugar, sobre ese tema, hay una cuestión que tiene que ver con la conformación de los liderazgos, es decir, la sucesión, o sea, la continuidad del proceso, no se puede resolver de una manera sencilla, digamos, con seleccionar un buen cuadro que el kirchnerismo los tiene para darle continuidad. Estos procesos de cambio profundo descartan liderazgos inevitablemente. Entonces, son incluso posibles porque han logrado decantar liderazgos. De otra manera, no serían posibles el desarrollo de estos procesos con profundidad, de transformaciones que unifiquen a las mayorías detrás de esos procesos. Y nosotros tenemos ese problema serio, es decir, para poder continuar profundizando el proceso de transformaciones de marco internacional y latinoamericano, necesitamos una unidad nacional lo suficientemente amplia capaz de derrotar la reacción a la derecha, a las fuerzas que se oponen. Y eso nos plantea un problema. Es decir, estamos ante un problema coincido con lo que planteaba Claudio de la celebración, inclusive en este marco de ese proceso, y que la cuestión de la reelección es un tema crucial, dado que no tenemos a la vista otras posibilidades de poder garantizar la continuidad. El problema que yo me planteo frente a esto está en línea de lo que planteaba Alfredo, es decir, el problema de la oportunidad de realizarlo. Porque creo que entre desarrollar un pensamiento político, una interpretación de la realidad, un reconocimiento de los problemas que tenemos planteados, y el ejercicio de la política media, es decir, con lo que llamaríamos la táctica necesaria para poder ejecutarla. Entonces, en ese lugar, yo creo que, por ejemplo, tomando la expresión de María Pía del otro día, casi cerca al final de la Asamblea, que dijo, dijo ella, que lo importante, en realidad, de todo este proceso de la reforma constitucional, era la reelección. Entonces, creo que no solamente es inconveniente, no es cierto, además. No es cierto, o sea, creo que el tema de la reforma constitucional excede mucho al problema de la reelección. Para poder tomarlo hay que tomarlo... Hay que también hacer una lectura de qué es una reforma constitucional. Es decir, una reforma constitucional no siempre es lo mismo. En Bolivia, por ejemplo, se transforma en una herramienta de transformación, en un elemento indispensable para poder seguir avanzando. En la Argentina, en realidad, no es tan así. En realidad, en la Argentina, una reforma constitucional sería una rectificación de lo deformado de los procesos anteriores a los que nos llevó, por ejemplo, la constitución en el 94 y el proceso del neoliberalismo en la Argentina, y es más una coronación de un proceso que se ha dado. Es decir, en realidad es una conformación institucional y un proceso de cambios que está en marcha y que está plasmándose en la realidad. Lo cual no quiere decir que tire también líneas para adelante, pero lo fundamental es un proceso de consolidación de los avances producidos. Y el tema de la reelección es otro elemento diferenciado de esto porque está vinculado a un problema político, al problema político concreto e inmediato que nosotros tenemos por delante. Entonces, tomando esta realidad compleja que tiene estos dos aspectos, una constitución, ¿no es cierto?, que significaría un reconocimiento a las transformaciones producidas en la sociedad, al rumbo que han tomado los acontecimientos, y a la marcha de los asuntos latinoamericanos, diría yo, en este caso es un aspecto importante, lo cual daría lugar a una constitución que tendría que tener muchos aspectos nuevos, reflejando esta realidad producida. Tenemos que vincular a ello otro aspecto que es fundamentalmente político, de naturaleza política, que es la continuidad del proceso teórico que estamos planteando. Entonces, desde esta posición, es que yo me animo a plantear que tenemos que ejercer una política y una táctica para el desarrollo de esta situación, que lo que tenemos que instalar es el problema de la reforma constitucional como aspecto central, necesario, y en el marco de ganar, a través de los argumentos que nos da la necesidad de la reforma constitucional, el hecho de llevar adelante este proceso de reforma, que pasa por un debate social, como aspecto principal e inmediato, por lo cual apruebo lo actuado por la CTA y los grupos que se han conformado y me parece muy válido, llegar a desembocar en el problema de cómo continuamos la política y qué lugar ocupa el problema de la reelección. Y mientras tanto, sobre el problema de la reelección, creo que hay otras cuestiones que tenemos que resolver, porque en ese sentido está planteada una lucha política que tiene que ver con el liderazgo, el liderazgo de Cristina, tiene que ver con la consolidación del kirchnerismo como fuerza política organizada, que no lo está, aunque estos días aparecen elementos de peso, en ese sentido porque me decían que hay una especie de llamado ahora de una conformación, una mesa, que va a incluir desde la cámpora hasta todos los elementos que estuvieran en la cancha de Vélez, lo cual sería un paso de avance sustancial en ese sentido, pero creo que es a través de esa lucha política y de la derrota acertada, no de la derrota de cualquier manera, de las variantes que desde el peronismo tradicional, desde las fuerzas federales, de las que aparece, quiero decir, las fuerzas que dominan en las provincias, de la derrota y la inclusión de esos sectores, aparecen como una necesidad. Y esto es una cuestión extremadamente compleja, porque tiene que ver con la necesidad de poder seguir una línea que ya fue experimentada por Néstor Kirchner y por el kirchnerismo antes, que fue ir seleccionando en cada momento los blancos internos que había que derrotar sin confundir a todos, es decir, haciéndolos caer uno por uno. Es decir, no sería una lucha frontal contra todos los que ya desde antes sabíamos que no eran propios, que eran prestados, que venían desde el origen del latino, que se habían constituido en factores necesarios para obtener las victorias electorales impensables, para obtener las mayorías necesarias institucionales para seguir gobernando. Y este problema sigue estando planteado a tal punto que toda esta cuestión con Scioli, la cual se planteó todo este problema serio, necesito en determinado momento detenerse, digamos, porque no se podía seguir agravando esa situación de cualquier manera, porque hay un doble juego, derrotar, pero a la vez contener. Y ese juego se tiene que seguir desarrollando. Es decir, la política y la táctica son indispensables, paso a paso, para poder seguir avanzando y poder triunfar. En ese sentido, creo que la inclusión, el problema de la reelección en la carta, yo no lo veo oportuno. No porque no vea oportuno el problema, me parece que sí, que eso es cierto. El problema es hasta dónde lo dicen, volvemos en este momento concreto de la carta. Y sobre todas las cosas, me preocupa que esta cuestión no sea ampliamente debatida en la asamblea de carta abierta. No creo que la coordinación tenga que resolver este problema. Este problema se debe resolver en un debate en la asamblea de carta abierta. No hay otra forma correcta de resolverla. Nada más. Un pedido.